Ya ni sé qué está pasando dentro de mí Que mis pensamientos solo juegan a pensar en ti Que ya le consigo mil motivos a una rosa Y a las noches ya ni duermo porque estoy pensando en ti Solo tú tienes la llave de mis sentimientos Tú eres la que llena de emoción mis pensamientos Solo quiero que me dejas la ilusión de amarte Y sentirme sin tener que soñarte Dime cómo hacer para amarte la ilusión de un día besarte Me pongo a ser para ganar mejor Y no dejo de pensarte Ya me acudí a demostrarte Mi amor que es intenso Y que sueñar por estar a tu lado Un momento para escapar dentro de tu mirada Porque creo en la amistad pero tu amor me llega al alma Dame la oportunidad de calmar mis ansias Mis ansias De sentirte y pensarte porque no me amas ¿No? Dime cómo hacer para amarte la ilusión de un día besarte Y dime cómo hacer para ganar mejor Es que no dejo de pensarte Soy que sueñar por estar a tu lado Y dime cómo hacer para amarte la ilusión de un día besarte Ya no sé qué está pasando dentro de mí Y hoy te quiero solo para mí No puedo hacer para amarte la ilusión de un día besarte Es que le consigo mil motivos a una rosa Y no hago más que pensar en ti Dime cómo hacer para amarte la ilusión de un día besarte Tú eres la que llena de emoción mis pensamientos Tú eres la niña que quiero Quiero ser para amarte la ilusión de un día besarte Solo quiero que me des la ilusión de amarte Dime cómo hacer para amarte la ilusión de un día besarte Dime cómo hacer para amarte la ilusión de un día besarte Quiero tenerte a mi lado dime cómo hacer Quiero tenerte a mi lado dime cómo hacer Quiero tenerte a mi lado dime cómo hacer Mi gran ilusión de amor ¡Oh, oh, oh! El nombre se lo puse yo. Es un disco bastante completo, bastante variado. Tiene, bueno, canciones de salsa como Dino y Como Ser. Tiene canciones que están en versión balada. Así que es un disco muy completo para toda la gente que lo puede escuchar, lo puede disfrutar. Está saliendo, bueno, sale en un mes aquí en Venezuela y ya está totalmente listo. A ver, eso es ya. Y sale también simultáneamente en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica. ¡Qué bueno! ¡Qué éxito! Por supuesto vamos a tener todo el éxito del mundo, no solamente aquí, sino a nivel internacional. Jonathan, vamos a ir, por supuesto, con unas imágenes tuyas y para que la gente conozca un poco más de ti. Cantante juvenil, ex-salzerín, hijo del reconocido cantante Miguel Moli y de la afamada Miss Venezuela y actriz Inés María Calero, que con apenas 17 años de edad se lanzó como solista al mundo artístico con su primera producción discográfica titulada A Mi Manera. Un álbum versátil que se destaca por el romanticismo tanto en el género salsa como en la balada pop y que próximamente se distribuirá a todas las discotiendas de Venezuela y en los mercados internacionales. Este cantante ya empieza a dar de qué hablar en el mundo del show business y de hacer de su música un tema promocional Dime Cómo Hacer y se está posicionando cada día más dentro de las radios de Venezuela y de todo el mundo. Sí señor, Jonathan. Hola. ¿Cómo está Miguel? Chévere, en la casa viendo el programa. Viendo el programa, saludos. Oye, porque hoy estábamos con los deportistas padres e hijos, bueno, y también pudiéramos hacer una sección con los cantantes padres e hijos, ¿no? Aquí estaremos, aquí estaremos. Si lo invitan, aquí estaremos. Una influencia importante, ¿verdad, Miguel, en tu música también, en la vena artística que se lleva siempre en familia? Claro, bueno, es mi ejemplo a seguir. Yo creo que, bueno, estoy en la música y me gusta mucho lo que es el canto gracias a él. Desde chiquito siempre, bueno, desde que estoy en el vientre de mi mamá, estoy escuchando la música. Iba a sus presentaciones, cuando tenía tres años grababa una canción con él con cuatro años. Así que siempre estaba en el medio artístico y yo creo que es algo que ha influenciado bastante mi carrera como cantante, como actor por mi mamá, porque soy de los sets y como persona también. Y además que hay muchos estudios, que es importante, porque aparte de la vena artística natural, eso se lleva, pues la preparación que has tenido en Venezuela y en otras partes, sobre todo tomando en cuenta que ejecutas algunos instrumentos, tengo entendido que guitarra, batería, bueno, bail, piano, la parte de teoría de sorfeo, la parte musical, ¿no? Y yo creo que eso enriquece a cualquier artista. Eso hay que ponerle bastante. Yo, bueno, tuve la dicha de aprender a tocar guitarra y piano con los primeros instrumentos que me lo regaló mi abuelito, Jesús Moldi, en paz y descanse. Gracias, bueno, al piano que él me regaló, tuve la oportunidad de... El pianito. Sí, el pianito chiquito. Después, bueno, cambiamos un piano un poco más profesional, la guitarra también me la regaló él. Así que, bueno, empecé como que poquito a poco a darle yo solo en la casa. Mi papá vio que me interesaba bastante los instrumentos, la música, y decidió meterme en clase para que profundizara más mis conocimientos con estos instrumentos. Y ahora, gracias a Dios, bueno, ahora me acompañan cada vez que, bueno, en una entrevista. Hoy no pude traer mi guitarra, pero bueno, pero la próxima será cuando hagamos lo del padre, el hijo lo traigo y cantamos aquí. Mira, y dime cómo hacer. Estabas diciendo que el nombre lo bautizaste tú mismo, ¿no? A mi manera, el disco. El disco se llama A mi manera. No, dime cómo hacer. Se llama el promocional que lo escribió un ex compañero mío de Salserín, que se llama Jan Marcos. Y el disco se llama A mi manera, el nombre se lo puse yo, porque es un disco que, a pesar de que tiene muchos compositores, bueno, yo me incluyo ahí, debuté como compositor ahí, es un disco que quedó a mi manera, quedó como yo quería. De hecho, bueno, no sé si notaste el videoclip. De manera más, un poco así, tipo Usher, un poco más en Estados Unidos. Es a mi manera, todo esto es a mi manera, todo lo canta a mi manera. La música, el baile, todo de tu estilo, ¿no? Con tu rúbrica y tu firma. Bueno, vamos a seguir con Miguel, con Jonathan y con Miguel. Jonathan Miguel, me llamo yo. Jonathan Miguel. Por supuesto, en esta parte del programa, para que ustedes también se puedan comunicar y le pregunten lo que quieran, ¿no es así? Así es, Toni, por aquí tengo varias preguntas que ustedes le han hecho a nuestro público a través de nuestro Twitter, arroba Toni Entrevistas. Una de ellas es, ¿por qué decidiste salir de la agrupación de Salserín? ¿Con qué género musical te identificas más? ¿Con la salsa o con el pop? ¿Y con cuál de tus temas crees que es ese que te identifica más? Que tú dices, bueno, cada vez que lo canto, siento ese corazón, como dicen ustedes los cantantes, pues, que se emociona. ¿Partido? ¿Partido? No sé. ¿Por eso es partido? Es una canción también. Yo sé, yo sé. ¿Sabes, no? Claro, pero te estoy diciendo que no sé si es partido, no sé cómo es, cómo es el sentir de un cantante, claro. El virado, el virado, con su corazón. Bueno, ya venimos con más de Entrevistas con el Deporte y Jonathan Molí aquí, en vivo. El virado, el virado, con su corazón. Dime cómo hacer el álbum, a mi manera, a su manera. Y, por supuesto, conversando con ustedes, vamos a recibir llamadas de inmediato, porque además Jonathan nos ha traído con su equipo también un promocional para que ustedes se lleven con una llamada, la primera que coloquemos. Y además seguimos conversando con él y, por supuesto, de su música. ¿Cuáles son los proyectos de este año, a corto plazo? ¿Vas a hacer alguna gira? ¿Vas a estar con algún concierto? Vamos a, bueno, la gira por Venezuela comienza en un mes. Ya, bueno, con el disco finalizado vamos a ir por toda Venezuela promocionándolo. Comenzamos la gira también internacional por Perú. El 2 de agosto vamos para Perú. Después Ecuador, Colombia y más adelante México y Estados Unidos. Así que, bueno, gracias a Dios tenemos la agenda full a corto plazo. Han salido muchas cosas esta, bueno, esta carrera que como solista ha reventado y a la gente le gusta bastante bien. Hay plazas interesantes, ¿no? Sí. La de Sudamérica y después, bueno, ir hacia el norte que también es el gran zenith. Sí, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer esos países de Latinoamérica cuando cantaba en Salserín. Y, bueno, ahora voy como solista, gracias a Dios, las muchachas me han apoyado bastante. Las que están, bueno, apoyándome con Salserín ahora están conmigo como solista. Esas fans, las mejores que tengo, me escriben todos los días. Que te acompañan, ¿no? Tienes tu Twitter. Sí, bueno, para las mujeres, a las chamos que me quieran y a los chamos también. Que me quieran seguir en mi Twitter es arroba jonathanmoli, escríbanme ahí que yo les respondo. Me siguen en Facebook, es jonathanmoli. Y si quieren que cante sus 15 años, 16, 20, 30, 60, 70, divorcio, casamiento, baby shower, lo que sea, ustedes me llaman en mi página que es www.jonathanmoli.com y, bueno, pueden contratarme, buscar los contactos, descargar mi canción a todas las radios que no. De repente no la han comenzado a sonar y pueden descargarla también. Mira que bien, para mis 30 lo voy a pensar. Mira, por cierto, muchas fanáticas y tu club de fans te manda mensajes por aquí, por nuestro Twitter, arroba tonyentrevistas y te desean todo el éxito del mundo. Y también una fanática en línea, vamos a ver, hola, ¿tu nombre y de dónde nos llamas? Erick, de afilo. Ah, me dijeron que era una fanática, es un fanático. Sí, se cayó la fanática. ¿Aló? Hola, sí, te escuchamos, ¿tu nombre? Soy Erick, de afilo. Erick, ¿de dónde nos estás llamando? De Caracas, aquí en Miranda. Bueno, ya sabes que puedes venir al bloque de armas a retirar tu CD de Jonathan Molly.